...aquí en la firma a través de algunos años, y se dan cuestiones muy interesantes, y hoy en día, por aquí le dije a nuestro socio de esta área, que es Rodolfo Olivares, de Rodolfo, licenciado Rodolfo Olivares Hernández, Rodolfo Olivares Asesores, que a la vez es una alianza de la parte estratégica de las que mantenemos nosotros aquí en la firma. Hoy nos acompaña porque hemos estado trabajando en algunas situaciones cada vez más recurrentes, que ahorita ya les platicaré más adelante. Por lo pronto, pues arrancar, son las 6 y 5 de la tarde, arrancamos con el tema de la hora en la final de esta tarde, un gusto como siempre saludarlos a todos, y siempre el gusto de tener gente a lo largo y ancho del país, como ahorita que tenemos a gente de Pachuca, Ciudad de México, de Sonora, de Tamaulipas, Mexicali, de Veracruz, pues es muy grato y un saludo a todos ustedes en esta tarde de martes, que para muchos nos habrá a lunes esta tarde, y bueno, arrancamos con este espacio de la hora en la final, hace un par de semanas tuvimos dos sesiones, en una me tocó estar con el compañero Octavio Leachaurán, nuestro vicepresidente, y por ahí él nos hizo favor el martes pasado dar continuidad con el tema de algunos puntos finos de la Declaración Anual de Personas Morales, que por cierto, mañana, felicitaciones adelantadas por este medio, nuestro vicepresidente nacional, Octavio Ávila, que mañana estará cumpliendo años, que yo creo, para mi estimado Octavio, ya es descumpliendo, ya sé que se va a molestar y va a ver a esta edad, y bien, pues estar atentos en todas nuestras representaciones, ahorita se está cerrando a tambor batiente con el tema de las Declaraciones Anuales de Personas Morales, por ahí socios de la NAFINED muy activos en diversas entidades, impartiendo cursos sobre el tema de la Declaración Anual de Personas Morales, aunque ya llegamos al tema, también ahorita muchos, pues empieza a darse la retroalimentación de la Declaración Anual de Personas Físicas, y bueno, se corre, corre el tiempo rápido, ya estamos a 10 días de que concluya, 11 días que concluya el mes, que por ahí, si mal no recuerdo, 31 de marzo cae en fin de semana, y se difiere un poquito, un par de días para la presentación de la Declaración Anual de Personas Morales. Por ahí, el día viernes, el día viernes tenemos evento en León, Guanajuato, un servidor me toca estar en la ciudad de León, Guanajuato, acompañando a la gente de la representación de la Asociación Nacional de Fiscalistas de lo que es Guanajuato, que ahí en conjunto con la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, se está realizando un evento. Estamos realizando un evento, recordemos que por allá, la firma GCI es Sergio Dilar Padre, Sergio Dilar Junior, Sergio Dilar Junior, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, y Sergio Dilar Padre, él es nuestro representante estatal de la Asociación Nacional de Fiscalistas, pues estará en un servidor allá en tu aula de capacitación el próximo viernes 22 de marzo, en una conferencia que se llevará a cabo de 8 a 11 de la mañana. Estaremos comentando precisamente algunos puntos finos de la declaración anual y un tema que hemos estado impartiendo, que es el debido cumplimiento de la contabilidad para enfrentar la responsabilidad penal de las empresas. Es una charla que estaremos dando el próximo viernes en la ciudad de León, Guanajuato, a las 8 a 11 de la mañana, para los amigos de aquella zona que nos sigan, pues se registren ahí en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, pues nos pueden estar siguiendo. Por aquí, a lo mejor, Santis, no sé si por ahí tienes el promo que por ahí en la mañana anduvimos difundiendo de la charla, pero ahorita en un momento, si se puede subir en lo que estamos platicando aquí, pues para que se replique lo que estuvimos viendo el día de hoy en redes sociales. Y bien, por otra parte, otro tema que traemos, anunciarles, hemos estado un tanto con los compañeros, con ciertas cargas de trabajo que hemos andado, está pendiente y se vino el tema de anuales de física, vendrá el, perdón, de anuales de morales, vendrá el tema de anuales de físicas, con nuestro diplomado fiscal, que ya lo arrancamos el año pasado, que queremos hacerlo una tradición, el diplomado fiscal de la Asociación Nacional de Fiscalistas. Les pido por ahí algo de paciencia, porque les digo, se nos atravesaron anuales de morales, viene semana santa anuales de físicas, queremos bien agendar las fechas, publicarlas, para que todo el mundo nos pueda asistir. Recordarán, el año pasado, este diplomado, que se llevó aquí en nuestra plataforma, Manapiner, y alternamente se generó un grupo de Facebook, donde por ahí subimos los videos, las grabaciones, e incluso fue una manera interactiva de estar compartiendo dudas con cada uno de los asistentes a este diplomado. Entonces, anunciarles, estamos trabajando sobre el mismo, para en las próximas semanas estar haciendo su lanzamiento. Así como también el tema de nuestra convención, Oaxaca 2019, estamos trabajando con unos puntos, alguna definición de algunos costos y demás, como siempre, para mantener el costo atractivo para nuestros socios, y quienes se quieran sumar a la convención, este, que ahora toca en Oaxaca 2019, que es, que es octubre 10, 11 y 12, si las fechas no me vayan, ya sabemos jueves, viernes, sábado, de esa semana del 10, 11 y 12, este, Oaxaca 2019 nos espera, ya esperamos al cierre de este mes, tener los precios, los precios definidos. Este, entonces, pues vamos a ver esa situación. Bien, este, ok, vamos a, aquí como que nos está un tantito el audio, vamos a ver si sube la presentación, si no hacemos, aquí una, un breve cortecito, para entrar al tema, ya de lleno, de lo que serían, este, las estrategias fisicopatrimoniales con los seguros, y, este, de una serie de programas, que vamos a hacer aquí con el licenciado Olivares, este, hago un pequeño corte, para ver si nos carga aquí una información, y en cuestión de menos de un minuto, estoy, estoy de nuevo al aire. Gracias. Gracias. Ya regresamos, y bien, licenciado Rodolfo, buenas tardes, este, pues aquí, mostrándote, no, lo que es el espacio del aula en la final, como podrás ver, lo has platicado, lo hemos visto, el tema de esta Asociación Nacional de Fiscalistas, que tenemos representaciones en la mayoría de los estados, y ciudades más importantes del país, cuyo, cuyo compromiso es, este, difundir, difundir la cultura fiscal en México, y esa cultura fiscal que debe de permear en el empresario, ¿no?, y como parte de, de esa filosofía que seguimos nosotros, que se siguen especialistas tributarios, que se siguen Rodolfo Olivares y asesores, es, el cuidar, ¿no?, el que el aspecto fiscal, no le impacte a, a, al empresario, ¿no?, que cuidar su patrimonio, creo que es parte de la filosofía, digamos, hace algún tiempo, y es lo que nos ha llevado a, a ver proyectos, a, a lo largo de nuestras carreras, en conjunto, ¿por qué?, porque nos interesa mucho el tema, del empresario, ¿no?, el tema, de su bolsa, de su patrimonio, que no lo pierda, y es una parte que nosotros, este, lo comento amigos, es una parte que nosotros, como, como profesionistas, un servidor del área fiscal, con ese espíritu que tenemos, con ese fondo, de, de, que nuestra asesoría, de hecho, nuestro lema es, este, especialistas tributarios, nuestra, nuestra, nuestra especialidad, tu tranquilidad fiscal, ¿no?, entonces, bajo ese contexto, hemos visto en los seguros, una herramienta muy interesante, Rodolfo, que es, precisamente eso, darle la tranquilidad, al empresario, y salvaguardar su patrimonio, platícanos. Así es, Juan Carlos, bueno, primero que nada, muchas gracias, por invitarme, a Laura, en la Finet, la verdad, es de que hemos hecho, un excelente equipo de trabajo, una alianza, que la verdad, nos ha permitido, ayudar a, a, a una gran cantidad, de empresarios, y bueno, ¿de qué se trata, Juan Carlos? Básicamente, es analizar, el contexto, en el que se encuentra, cada empresa, sabemos que hay, empresas de, de distintos hilos, servicios, etcétera, y hay que hacer, un análisis profundo, para saber, en qué etapa se encuentra, bien sabemos, que hay empresas, que nacen, crecen, pero algunas, o muy pocas, perduran, y precisamente, de eso se trata, Juan Carlos, de garantizar, un crecimiento, en cada una, de las empresas, que tendemos, con un crecimiento, con el menor riesgo posible, ¿sí? Ok, hay distintos, distintos esquemas, distintas estrategias, las cuales hemos venido, trabajando nosotros, tanto, tu despacho, tu firma, Juan Carlos, y bueno, nuestra firma, Rolfo, y varios asesores, en alianza, y básicamente, hemos logrado, diseñar estrategias, que tengan, que tengan, incentivos, los cuales, puedan aprovechar, todos los empresarios, de la República Mexicana, ¿sí? Y bueno, esto es, ¿por qué? Porque sabemos, que el 99.8%, de las empresas, son pymes, y que este 99.8%, de las empresas, en México, genera alrededor, del 76%, de los empleos, es decir, nosotros, como asesores, tenemos una gran responsabilidad, con toda la gente, de México, ¿por qué? De cuidar, los patrimonios, de las empresas, porque a través de ellas, se genera, ese empleo, es la máquina, es el motor, de nuestro país. Fíjate, una cuestión, muy interesante, amigos, Rodolfo, una cuestión, muy interesante, que yo veía, en el tema, muchas veces, lo platicaba, el día, hoy y por la mañana, este, con otro socio, que tenemos, en esta área, platicamos, en el sentido, de que, como, las profesiones, se van, este, hay veces, satanizando, ¿no? Por ejemplo, yo decía, en el tema, de hablar de seguros, nosotros, estamos viendo, como temas, estratégicos, para el empresario, que les decía, nosotros, como, como despacho, lo vemos, como ese, dicho, oportunidad, y otra, de nuestra filosofía, es, que no requiere, el cliente, yo nunca, te voy a ofrecer, un servicio, realizar, tal o cual, si es que, la tierra, a través de nosotros, para el servicio, que no requiere, oye, tienes que hacer, un control, de inventarios, por este, más tiempo, hombre, de mi despacho, no te voy a ofrecer, una auditoría, si sé que no la requieres, si no caes, en que la auditoría, es necesaria, para tener nuestra opinión, día con día, o no te voy a decir, oye, es que necesito, te propongo, estar de consejero, de tu empresa, para estarte orientando, en el perfil fiscal, en el perfil contable, porque estás creciendo, y tienes que crecer, consolidado, y creemos, o nuestro servicio, pues te va a ayudar, a que crezcas, no te venden, un servicio, de ese tipo, que es lo que pasa, con el asesor, de seguros, pues yo le decía, en la mañana, a nuestro amigo Iván, le decía, oye Iván, pues es que, así como el contador, se ha satanizado, que el contador, nada más saque impuestos, y es el que apaga la luz, hasta el último, en la empresa, es el que ve los números, yo a través de mi carrera, le he hecho ver al empresario, que el contador, a ganar, a crecer en la empresa, desde un escritorio, he visto con los empresarios, la importancia de sentarse, para ganar dinero, desde el escritorio, así sea su labor, tengan un negocio ganadero, tengan una constructora, es muy importante, hacer labor de escritorio, de la mano, con un promocionista, porque ahí también, se pierden, se ganan los números, el abogado, los satanizan luego, que no son de buen perfil, y que si, no son recomendables, hay abogados excelentes, y muy buenos, para cuidar el patrimonio, la gente relacionada, en el área, de dores de seguro, no, estaría, un consultor patrimonial, y así lo estamos, atacándolo a nosotros, y, y dicen, oye, con las tecnologías, de la información, va a desaparecer, esa profesión, pues yo creo, que se van a hacer, a lo mejor, los diagnósticos, más fáciles, pero siempre, el sentido humano, y ese es el que debe, prevalecer, en el contador, también, en el abogado, que también, ya hay abogados, que le indigan, a través de inteligencia artificial, es decir, abogados robots, pero creo que tenemos, todavía ese feeling humano, que no se debe perder de vista, ¿no? Y entonces, esa es la parte, la esencia, donde llegamos nosotros, este, los asesores, de carne y hueso, y todavía, pero apoyados, con las tecnologías, de la información, porque obviamente, ¿qué debemos, qué nos debe de dar, hoy en día, el uso de las tecnologías, de la información, o a eso lo debemos de encauzar, de eso nos toca, a los profesionistas, a la gente, que está oyendo este cambio, que, si bien es cierto, te llevan a perder empleos, también debemos de cuidar, que a nuestra sociedad, el uso de las tecnologías, de la información, nos lleve, a tener una mejor calidad de vida, a todos, y tener una mejor economía, que no se está cumpliendo, en algunos aspectos, bueno, esa es la parte, que tenemos que trabajar todos, ¿no? Precisamente, actualmente, los empresarios, ya no son, los empresarios de antaño, que a lo mejor, estaban peleados, con esas tecnologías, ahorita ya el empresario, son esas personas, informadas, esas personas, que les gusta, ver cuáles son las estrategias, adecuadas, para generar, un adecuado crecimiento, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, aprovechar esta ola, de información, esta ola de tecnologías, y esta nueva tendencia, de asesores, muy, muy estratégicos, por ahí, comentarte también, Juan Carlos, uno de los temas, que atacamos, o que hemos, detectado, nosotros, como equipo, Juan Carlos, y estarás de acuerdo, en que actualmente, muchas compañías, no pueden, o no quieren, ir generando un ahorro, Juan Carlos, ¿estás de acuerdo con eso? No, muy de acuerdo, y estamos ante un problema, muy, muy crítico, y, que se ha bregado, nuestro país, la corrupción, la corrupción, es un problema, que nos duele, es un problema, que nos duele, que veníamos de una administración, anterior, que nos quejamos de corrupción, tenemos una nueva administración, que hay quien dice, que es el regreso a los setentas, que si hay corrupción, si no están haciendo las cosas, como deben ser, pero creo que empezamos, el tema nosotros, aquí no es un tema político, y no nos vamos a meter en eso, sino en el tema, que estamos haciendo nosotros, como asesores, que estamos haciendo nosotros, como empresarios, y, llegamos a ese tema, muy de moda, dicen, oye, el huachicol, el tema de narcotráfico, el tema de, de, de inseguridad, que vive el país, pero, pues, viene el tema, de lo que es, la venta de facturas, la venta de facturas, ha generado una industria, que incluso allá en Monterrey, este, ha sido causa ya de ejecuciones, ya se mete el crimen organizado y demás, y eso ha llevado a empezar con esto, no quiere, oye, tengo utilidad, me dijeron que como de lugar, deje cero pesos, o sea, y facturas, voy a tener, no puedo hacer de otra, cuando esto, sí, hay otra, y hay estrategias, de seguros, en las cuales, nosotros decimos, bueno, fue cuando un servidor, volteó a ver los seguros, a raíz de esa reforma, del 2014, que fue trascendental, código fiscal, se afianza, las revisiones electrónicas, y demás, tenemos que ser creativos, así es, y dar soluciones correctas, a los empresarios, y actualmente, estarás de acuerdo, que ahorrar un peso, más bien, para ahorrar 60 centavos, nos genera un costo, de 40 centavos, ¿verdad? Sí, prácticamente, o yo, yo lo digo, peor o abuso, o sea, yo me voy casi, casi al doble, yo digo, yo digo, Rolfo, si el empresario, se quiere llevar, si el empresario, se quiere llevar, tu plan es decir, oye, nos queremos llevar, al final del día, tú y yo somos socios, de una empresa, y decimos, ¿sabes qué? al día de, al día de, al día de, este, de cierre de 2019, cada uno, nos queremos llevar, dos millones de pesos, el llevar los dos millones de pesos, ya en nuestra bolsa, en nuestra casa, en nuestra familia, pues nos repercutiría, que teníamos que llevar, cuatro millones, para repartir los dos y dos, pero resulta, que tenemos que generar, prácticamente, ocho millones de pesos, ¿por qué ocho millones? porque teníamos que regalar, una utilidad fiscal, de ocho millones, la cual va a pagar, un 30% de ISR, la cual, debemos de dejar, un respaldo, del 10%, serían, este, ochocientos mil pesos, aproximadamente, para el reparto de utilidades, y, tenemos que estar dejando, a la vez, este, cuando tú haces, por ahí una reforma, que hubo al 140, de la ley del impuesto de la renta, de 2014, recordarán amigos, que es un 10% adicional, a los dividendos, entonces, tuvimos que generar, ocho millones de utilidades, de eso, pagar 30% de ISR, de hecho, dejar nuestra guarda, para el reparto utilidad, a nuestros trabajadores, y luego de eso, cuando nos traigamos, vía dividendos, a nuestra bolsa, nos van a retener, el 10%, entonces, pues les digo, tuvimos que generar el doble, para traer, cuatro millones, y se repartieron, dos y dos millones de pesos, pues, que si no, pues mejor, imagínate, mejor compro, factura, dicen. Precisamente, por eso, el empresario, no tiene la cultura del ahorro, pero, en la estrategia, que hemos diseñado, Juan Carlos, que nos hemos sentado, a analizar, y ver, qué es lo mejor, para que el empresario, es hacer, buscar, que el empresario, vaya generando, generando, la protección, primero, que proteja, el capital, la estructura, de su compañía, pero, que esta protección, le brinde, un beneficio fiscal, contamos Juan Carlos, más o menos, fíjate, que, en ese tema, que nos dices, y ahorita, con la idea, que te comentaba, de, de esta situación, de, de, de que el empresario, al final del día, ahorita te hablaba, de un ejemplo, de decir, nos vamos a llevar, dos millones de pesos, cada quien, porque ya lo ocupamos, para nuestra manutención, familiar, pero, muchas veces, el empresario, no necesita, sacar ese dinero, lo quiere reinvertir, o hay pasivos laborales, que va a tener que pagar, más adelante, o la empresa, tiene que crecer, pero, que sucede, si no lo saca, les dice, vas a pagar, esos cuatro millones, de impuestos, ponle, no el 10% del retiro, porque si yo, no me lo quiero llevar, a mi bolsa, lo voy a tener guardado, no lo quiero sacar, como dividendos, o la otra, que sucede, si ese empresario, que tuvo esas utilidades, de ocho millones, de pesos, y dice, es que yo, no lo voy a ocupar, ahorita voy a cubrir, por algunos esquemas, que también, pues obviamente, sabemos que, como, como asesores fiscales, pues todo el mundo, preparamos a nuestros empresarios, hicimos esquemas, de remuneración, a los socios, si, que podemos decir, oye, el esquema, de remuneración, a los socios, pues a lo mejor, lo tienes por honorarios, a lo mejor, cobra alguna renta, la empresa, la esposa, está, desarrolla alguna función, oye, un hijo mayor, etcétera, etcétera, y hay una función, hay un esquema, que le da su remuneración, para su manutención, que es el carro, el nombre de la empresa, lo que tú gustes y mandes, ya cubrió esa parte, del flujo familiar, entonces, si yo no necesito sacar, ese dinero, necesito, lo voy a dejar, porque, porque ya le dijiste tú, que tiene que crear, un fondo laboral, pero tendría que hacer, un feicomiso, tendría que hacer, tendría que hacer, oye, y sencillamente, te dice, es que quiero crecer, en dos, tres años, quiero crecer, pero, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces, esa es la situación, si le dices tú, oye, o le decimos nosotros, como fiscalistas, es que si dejas, esas utilidades en bancos, en una inversión, pues, ¿qué crees? Te va a costar, el 30% de ISR, y el 10% de reparto utilidades, ese es el problema, ¿no? Esa es la situación, que nos hemos enfrentado, entonces, a través de los esquemas, de los seguros, decimos, oye, hay un seguro, particularmente, porque la intención, ahorita es, hacer una serie de programas, que les pido, estén atentos, para, el próximo martes, como veamos nuestras agendas de trabajo, o bueno, aquí la de Rodolfo, yo tengo la emisión cada martes, que también por ahí, luego me ponen faltita, este, pero, también me adelanto, dentro de esta serie de programas, que, que tenemos proyectado realizar, viene una muy interesante, para personas físicas, el día de hoy, quisimos platicar, de morales, ¿no? Entonces, esta herramienta, ¿no? que hemos visto, que protege a las sociedades, a las personas morales, pues, con esa, con ese doble fondo, ¿no? que, que técnicamente, hablando de seguros, decimos, ese carácter total, ¿no? De los seguros. Así es, Juan Carlos, y básicamente, es ir analizando, cuáles son las necesidades, eh, actuales de, de la empresa, y partimos, desde varios aspectos, eh, uno, como el que mencionabas, hace un momento, el aspecto de pasivos laborales, que, desde luego, puede representar, una situación comprometida, de aquí a ciertos años, eh, está el tema, eh, de retención de talentos, en el cual, bueno, sabemos que en muchas ocasiones, existen esas personas fundamentales, para la compañía, y que si llegan a, a faltar, ya sea, por ausencia involuntaria, o, eh, por muerte, bueno, pues, la, la empresa, llega a comprometerse, también, en el tema de flujo, ¿verdad? Eh, la jubilación de socios, Juan Carlos, eh, es un tema que en muchas ocasiones, eh, nosotros, o a los empresarios, no tomamos en cuenta, y no, y no preveemos, esa jubilación a futuro, no hacemos, o no diseñamos una estrategia, la cual, nos permita, que el socio, tenga una, una jubilación, eh, justa, y que le permita, seguir teniendo, el mismo nivel de, de vida, ya cuando, ese socio, no, no pueda trabajar, eh, ¿estás de acuerdo, Juan Carlos? Sí, este, esa situación, este, se dan varias vertientes, ¿no? Y, y platicaba en la mañana, en una empresa, que precisamente, nos soltaba, la asesoría, en este tipo de estrategias, le decía, muchas veces, el aprovechar, el carácter total, que para las personas morales, hoy en día, les permite, la ley del impuesto, sobre la renta, establecer un fondo, vamos a llamarlo así, no es una inversión, porque si tú comparas, una inversión, con lo que te llevas, estos fondos, pues no, no te va a resultar, pero sí, es que al, final, te regresa, valor inflacionario, así es, hay inversiones, que son engañosas, te prometen rendimiento, cuando el interés real, simplemente, te duro la inflación, o hay veces, ni siquiera, eso alcanzas, no, en este sentido, este tipo de fondos, tú tienes, este, el valor de tu dinero, con números, a pesos reales, no, a lo que estás proyectando, porque son planes, a 10 años, por otro lado, ese tipo de fondo, de ahorro, que estás haciendo, lo estás metiendo, a una inversión, por así llamarlo, si, en un contrato, con la compañía de seguros, y la ley del impuesto, de la renta, te marca, que va a ser, totalmente deducible, y, lo mejor aún, como son fondos, basados, sobre ciertos, personajes, de tu empresa, si, ya sea directivos, ya sea socios, que hacen una labor, también como socio industrial, dentro de la misma, pues, en caso de una eventualidad, sobre esos personajes, de tu empresa, pues tienes una recuperación, que se puede dar, así es, vamos a poner un ejemplo, con números, un poquito, más, más, reales, a lo mejor, si hacemos una proyección, de ahorro, a 10 años, o puede ser a 20 años, en este caso, vamos a definirla a 10 años, vamos a suponer, de 10 millones de pesos, si, el primer año, hace, hace la compañía, la aportación, del primer millón, si, pero resulta, que en el día uno, la persona, que cuenta con la protección, fallece, o llega a sucederle, algún tipo de invalidez, que pasa ahí, Juan Carlos, bueno, la compañía está protegida, va a tener, el retorno, de los 10 millones, aunque nada más, haya aportado, un millón, un millón, si, pero el beneficio, no nada más, es ese, Juan Carlos, el beneficio es, que de ese millón, que aportó, la compañía, al esquema, la compañía, va a recibir, una factura, la cual es deducible, 100%, si, es decir, va a tener, un beneficio fiscal, si, de ese millón, que pagaste tú, de ese millón, que pagaste, en ese año uno, tú te ahorraste, 300 mil pesos, dice R, y 100 mil pesos, de reparto utilidad, o sea, te ahorraste 400 mil pesos, efectivamente, nada más, en tu desembolso, pues en realidad, fueron 600 mil, cuando en realidad, para tu fondo, se fue un millón de pesos, así es, y vamos a suponer, que en esos 10 años, sacamos una media, de inflación, del 4% aproximadamente, las bondades, de este esquema, es de que, desde el primer año, estás recibiendo, el total, de la inflación, como si tuvieras, todo el, todo el fondo, en una misma bolsa, y así año con año, estás recibiendo, el total de la inflación, es decir, de esta manera, protegemos tu capital, ¿para qué? para que, el tema de la inflación, no le afecte, y a un lado, reciba, rendimientos, digo, no es un, un tema de inversión, como tal, porque los empresarios, son magos, para hacer mucho más dinero, con ese dinero, pero al final de cuentas, podemos, incentivar, a que tengan un beneficio fiscal, una protección, y además, una pequeña ganancia, fíjate que tienes mucha razón, dices tú, son magos, pero muchas veces, ese, ese empresario, capaz, que ha tenido, utilidades, utilidades, y, y, la forma de retirar utilidades, digámoslo, han sido como, pues la famosa facturita, que se va, y cae en las cuentas, de las personas físicas, y digo, no me dejarán mentir, los amigos que nos siguen aquí, los socios de la NAFINED, que nos siguen a lo largo y ancho del país, el problema de la discrepancia fiscal, el problema de la discrepancia fiscal, lo tenemos latente, y decimos, es una enfermedad, que tiene, no sé, X porcentajes más, ya no te lo digo, públicamente, para, que llegamos a otro porcentaje, de educación, entonces, ¿qué sucede? Y eso nos llevó a nosotros, decir, ¿cómo generar, y que se quede el dinero en la empresa, y nos ayuda a atacar ciertas eventualidades, ciertas situaciones, incluso el cambio generacional, porque el día de hoy, un empresario de 50, 55 años, que ahorita la edad se ha alargado, ¿no? Decían, oye, pues hoy en día, los 60, es entrar apenas a la edad madura, ¿no? O sea, hay mucha gente que, que se está viviendo, y, y por ahí, hace unos meses leía un libro, que se lo recomiendo, el de Homo Deus, y, y, y ahí te dice, ¿no? Anteriormente, estábamos acostumbrados, a que la gente vivía hace años, vivían 30 años, y ya te morías de una peste, o algo, 30 años, hoy en día, la expectativa de vida, son de 65, a 75 años, y, y, y con los avances tecnológicos, dicen, no va a pasar mucho, este, ¿qué digo? Amén de la contaminación, y otras cosas, pues espera que a lo mejor, esté la gente, que va a vivir 140, 150 años, y va a cambiar, obviamente, todo el contexto social, pero, ¿a qué me refiero ahorita, a las edades que tenemos hoy en día, que prevalecen, que los 75 años, 80 años, de una persona, que lleve una vida, digamos, a un término normal, pues a los 55 dirá, oye, yo a los, yo todavía le doy 10 años más, y a los 65, voy a pensar en retirarme, ¿no? Pero, ¿qué crees? Muchas veces se piensa, me voy a retirar, y ya me voy, y a ver de dónde agarro dinero, o ya sé qué y demás, pero espérame, quiero que prevalezca mi empresa, quiero que perdure, quiero que siga, y fíjate este tema, de las estrategias patrimoniales, con seguro, a mí me ha encantado, porque nos lleva, a los asesores, a explorar otros dichos de mercado, como el hecho, de la empresa familiar, así es, el que el 85% de las empresas son familias en México, desde luego, Juan Carlos, y, y desde luego, ahí, existe una oportunidad muy importante para esos empresarios, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones, los socios, no cuentan con una protección, intersocio, como lo platicábamos, la otra ocasión, con aquellos clientes, que les interesaba mucho, proteger, ¿qué pasaría, si alguno de ellos, llega, llega a faltar, y el tema de las acciones, que hay que pagar a cada socio, en caso de que éste, llegue a faltar, a la familia del socio, y que a lo mejor, la empresa, tiene todo el capital invertido, ¿qué pasa ahí, Juan Carlos? Es un tema muy importante, ¿por qué? Porque en este caso, tenemos que garantizar, que todos los socios, de la compañía, a través de distintos esquemas, que nosotros manejamos, tengan la certeza, de que si llegan a, a ausentarse, por, por invalidez, o por fallecimiento, su familia, bueno, tenga un respaldo económico, y que no estén, con la preocupación, de que es, de que el capital que tienen, esté invertido. Así es, fíjate, este tema, a nosotros como asesores, nos da esa pauta, y estoy, de las empresas familiares, es un gran porcentaje, de la PYM en México, y te encuentras, que no están actualizados, en su aspecto corporativo, no tienen sus libros de acta, no está bien definido, su plan asesorio, mucho menos, no tienes un protocolo familiar, entonces, todas las empresas, que se acercan con nosotros, y caen estos esquemas, de estrategias, pues los conlleva, regularizar, se empiezan, incluso de esa parte, de su protocolo familiar, entonces, lo atacas, por una parte sucesoria, por una parte intersocios, que es tú, que para tal efecto, también, hay un seguro especial, intersocios, pero que no es deducible, ese seguro intersocios, si lo llevas, de una u otra manera, o habrá una forma deducible, que yo siempre les digo, oye, si hay formas deducibles, pero tiene su grado, de complejidad, o su grado, le llamo yo, de riesgo, que ya lo tendríamos, que platicar, con nuestros amigos, socios, abogados, y ponerle al empresario, mira, bajo esta connotación, lo podemos dar, pero en este seguro, total, en este seguro, de personajes claves, de las empresas, pues dices, oye, pues si los socios, si es una empresa familiar, y todos los socios, están, a pico y pala, de la empresa, pues se encuadran, perfectamente, en este seguro, que es total, y que es deducible, y que tiene un reembolso, pero oye, dice el seguro, que debe de ser, para beneficio, de la empresa, totalmente de acuerdo, para la empresa, pero que te parece, Rodolfo, si en un protocolo familiar, pues acordamos, el día que yo me muera, este, pues se le van a pagar, a mi hijo, o a mi familia, a mis herederos, que ya nombraron, importante, de tus herederos, nombre es un representante, para que no le hagan un pachangón, a tus socios, que estén, tu viuda, tu otra viuda, y tus demás, no, va a ser mi hijo el mayor, o va a ser, la catedral, las capillitas, no, ya le voy a decir, las capillitas, se alinean con la catedral, entonces, no estoy diciendo el caso de Rodolfo, ni el caso mío, no, nos pueden estar siguiendo en redes, nosotros somos asesores, no somos el empresario, entonces llegas y dices, oye, tenemos esta situación, en el protocolo familiar, que pasa si dijeron a la empresa, pues estás como, una pieza clave de ahí, el seguro, va a haber liquidez para la empresa, y se fija que a ti, te van a comprar tus acciones, entonces, a ti no va, se lo van a dar, o, a lo mejor decimos, mis acciones valen mucho más, que es lo que hemos hecho, en protocolos familiares, bueno, cuando menos se te va a pagar, la mitad de tus acciones, y en ese protocolo familiar, aprovechamos y establecemos, que el resto de las acciones, se te pagarán en 5 años, se te da un anticipo, y durante los siguientes años, también la importancia del protocolo familiar, estimados, ahí dejas un mínimo de subsistencia, que le debe ir pagando a tu familia. ¿Y qué sucede Juan Carlos? Cuando, ese socio, llega a ausentarse, por cualquier causa, en el aspecto, de invalidez, o de muerte, y llega, el socio, el socio incómodo, ¿quién es el socio incómodo? ¿El TAP? ¿No? El socio incómodo, es aquella persona, que llega a la empresa, puede ser un hijo, puede ser, aquella persona, que no tiene el know-how, y que quiere llegar a mandar a la compañía, se pone en riesgo, toda la estructura de la compañía, y precisamente, ¿dónde se trata Juan Carlos? De buscar, que no llegue un socio incómodo, a desestabilizar el futuro, de la compañía. Bueno, aquí hablamos del intersocio, entonces, que puede ser ese, esa variante que le damos, pero fíjate que hay una, no todo es muerte, ¿no? Pues oye, me quiero retirar, como te decía el socio de los 55, en 10 años me quiero retirar, y yo ya vi, ya puse un ojito, ya sabes qué, allá en el rancho que tengo, o mira, ya proyecté, la persona tal, me va a vender otra parte de un rancho, donde tengo un rancho, me van a vender un rancho, o allá donde tengo el terreno café, sabes qué, voy a desarrollar unas cabañas, que también me voy a retirar, pero no voy a estar al lado del mundo, quiero hacer una inversión allá, en unas cabañas, en una situación así, aparte voy a viajar y pongo encargados, pero bueno, como tampoco quiero estar solo en mi terreno campestre, pues lo llevo ya a una inversión, ¿qué haces? Voy a retirarme, en tanto tiempo, voy a hacer ese fondo, imagínate el día que ya estuvo, ya pasaron los 10 años, y la empresa, no, la empresa no tiene nada, y si te lo llevas es tú, que ahí cuando sacamos el dinero por voracidad, se pierde y se va, y máxime que no puedes tener una estrategia, que quede en tu bolsa, porque caías en discrepancia fiscal, pero hay otra situación, que el empresario debe ser consciente, y va a ser, se debe restafete, y debe crecer la empresa, ¿qué sucede? Tienes un pasivo laboral, recordemos que día con día, en las empresas, está generando un pasivo laboral, cada día que pasa, nuestros trabajadores, tienen derecho a un pasivo laboral, entonces, a un año, a dos años, imagínate tu empresario, imagínate a tu cliente, que asesoras ahorita, y visualicen a sus clientes, y véanlo dentro de 10 años, ¿cuánto habrá crecido el pasivo laboral, de su personal que tiene? ¿De dónde va a salir ese pasivo laboral? Y si él quiere retirarse, y quiere dejar a sus hijos, con ciertas situaciones, ¿cómo le va a hacer? Otra situación, este empresario, que está hoy en día, pues tiene a Juan, tiene a Martín, tiene a Pedro, tiene a cinco personas, que son, su primer cuadro de él, al igual día de mañana, se va a ir de él, y Pedro atrás de él, dos con él, y otros dos a los siguientes años, pues su hijo va a llegar, y se cooperará con ellos, pero yo creo que va a querer ya, cambiar, y además si Pedro, Juan, Martín, fueron mi grupo, mi gente, pues oye, comparte mi empresa, ¿qué voy a hacer? Quiero darles una lana ropa, pero imagínate, si no le va a pesar en 10 años, decir, híjoles que, aparte de mí es este, 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 y este, son cinco, imagínate que les quieras dar un bono, de un millón a cada uno, aparte de su liquidación, bonito, se lo ganaron, o les quiero dar un bono de todo, que te quieras gastar en bonos, diez millones, y tú, pues, ¿cómo lo generas ahorita? animó que ya tú, lo voy a sacar con facturas, o si se los doy ahorita, le pago bien, pues también, Pedrito se me va antes, se me va antes de la empresa, y ya no funcionó, aquí que entra lo que le llamamos nosotros, bono de lealtad, ¿no? que es hasta el final, pero ¿cómo lo voy guardando? pues simple y sencillamente, a través de estos fondos, que tenemos con seguros, lo guardas, lo deduces, y ahí está tu lado nivel inflacionario, después de los diez años, ¿no? Así es, así es Juan Carlos, y desde luego, como parte de esa estrategia, de crecimiento, como comentas, ir buscando, el, generar un incentivo, para esas personas clave, que en un futuro, bueno, esas mismas personas, se hayan protegido, y hayan, metido las manos al fuego, por tu compañía, y sobre todo, también garantizar un crecimiento, pues bien, bien justificado, o sustentable, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, tú sabes que, después de cierto tiempo, de cierto periodo, pues desde luego, los bienes inmuebles, la maquinaria, ciertos aspectos, de la compañía, pues a lo mejor, ya caducó, ¿por qué? Porque bueno, tiene un ciclo de vida, toda la infraestructura, de la compañía, y precisamente, para eso, podemos utilizar, este esquema, el cual es deducible impuestos, buscar, el generar, un capital a cierto, a cierto tiempo, el cual nos permita, reinvertir ese capital, a través de una estrategia, ¿para qué? Para que bueno, una, renueves, la maquinaria, o el, todo lo que te invitas, en tu compañía, y a su vez, lo hagas deducible fiscalmente. Exacto, no sé cómo andamos de audio, muy tranquilo el chat, no sé que a lo mejor, pues es, es martes, con sabor a lunes, no vaya a ser que estamos hablando, de aquí a la máquina, vamos aquí en plática, casi no nos falta el café, que no, tenemos agüita, pero no el café, cómo andamos de audio, todo muy bien, perfecto, este, fíjense, en ese sentido, este tipo de situaciones, que nos ha llevado, en el tema, este, les digo, yo le llamaría, a estas estrategias, es el afán, de decir, oye, empresario, ya, ya déjate, de la cuestión, de estas operaciones, agresivas, de las facturas, este, me decía un socio, del norte del país, este, compadre, están espantados, los empresarios, no hayan como, pero nosotros tenemos, fácil, vamos para, cinco años, trabajando estrategias, y diciendo, y al final del día, te dicen, sigo por la misma, la agresiva, la que te está poniendo alrededor, creo que esto va, cada vez aterrizándose, y hay una parte, que dices, oye, eres una empresa ganadora, eres una empresa pujante, vas hacia adelante, pues, te vas a tener utilidades, no es posible, que te la pases sin utilidades, y sin dividendos a los socios, entonces, sí, pero es que, lo saqué el dinero, porque dice el control, que si no voy a pagar impuestos, eh, haciendo una proyección, así es que decíamos, oye, vas a tener, este, hablábamos de una compañía turística, estimados amigos, decíamos, oye, pues, sí, están muy bonitos tus edificios, ahorita, tu alberca nueva, este, tu área de cocina, tenían ahí, pues, todo estaba nuevo, lo veíamos ahí nuevo, eh, parque vehicular nuevo, los centrales de aire nueva, personal, decíamos, relativamente joven, pero, ¿qué le decimos, otra opción, en, 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 en 10 años, tus utilidades, ¿dónde van a quedar? En 10 años, ahorita, el mantenimiento, tu equipo de cocina, va a durar tanto tiempo, tu edificio, pues, va a durar tanto tiempo, y demás, eh, vas a pensar en crecer, poco a poco vas desarrollando, pero, en 10 años, pues, obviamente, ese central de aire, la vas a tener que cambiar, el transformador, a lo mejor, ya no te dio más, o hay una tecnología solar, que vas a tener que invertirle, a meter, no sé, tendrás que darle mantenimiento mayor, a tus edificios, tus albercas, que ya no, ahora sí, no el mantenimiento, preventivo de cada mes, y decíamos, ¿de dónde lo vas a sacar? Vamos a decir, volvemos a los famosos 10 millones, ¿no? Este, guardaste tus 10 millones de pesos, fuiste haciendo tu guarda, como decíamos, año con año, fue deducible de impuestos, y al año 10, ¿qué diferente es que llegues y digas en la empresa? Dejé ese dinero en la empresa, no propiamente queda en la empresa, es otra situación también bien importante, que ahorita vamos a platicar, no queda en la cuenta de bancos de la empresa, y también ahí con nuestros socios abogados, es una forma también de guardar el dinerito, fuera del contexto de la empresa, eso también, si alcanzamos, ahorita lo comentamos, de cómo, pues no está también sujeto a un embargo, porque es un contrato que tienes, ese es otro punto bien interesante, pero digo, a ver, lo hiciste generando ese fondo, lo hiciste deducible, y llega el momento, Rolfo, decíamos a esta persona, oye, tienes que reinvertir otra vez, darle vida, ¿qué es lo que hace el empresario comúnmente? Ah, pues voy a financiarme con un préstamo, ya andan quejando, que si hubo, que si no hubo, que fue el que vino, y terminas con un préstamo, o, en las malas prácticas, lo quieres aportar como capital, lo aportas como capital, cuando nunca retiraste dividendos, ¿de dónde salió? en cambio, lo hubieses dejado en este fondo, ¿sí? y llega tu dinero, y dice, oye, ocupo 10 millones, al valor de inflación, lo vas a tener, y lo mejor a uno trabajar, no te vas a meter un crédito con el banco de 10 millones, que mínimo, mínimo, le decían a esta persona hace días, que decíamos, ahorita, ¿qué condición sería? ¿un 12% anual? mínimo, por muy buena tasa que encuentre, si él me dice, oye, es que quiero 10 millones, tu época de vacas gordas, ¿dónde quedó? ¿dónde realizaste este fondo para crecer? seas ganadero, seas constructor, o muchas veces decimos, oye, fuiste un constructor muy exitoso, llegas esos 10, a lo mejor ya no vas a comprar en maquinaria, ¿qué vas a hacer? oye, pues es que mis hijos estudiaron turismo, pues ahora voy a desarrollar un hotel, oye, es que mis hijos, este, estudiaron medicina, a lo mejor vas a desarrollar una clínica, o sea, situaciones que se pueden dar, como les digo, estrategias con este seguro, nos da, lo que le imaginamos, lo que la imaginación, nos limite, ¿sí? Así es, Juan Carlos, ahorita que mencionaste lo de los créditos, precisamente, podemos también aterrizar una estrategia para, para efectivamente, el tema de los créditos, en muchas ocasiones, el empresario decide, bueno, acudir a una, a una institución financiera, en la cual se le otorgó un crédito, pues muy alto, ¿verdad? pero, ¿qué va a pasar en el momento, en el que, el empresario llegue a faltar, y lleguen los acreedores a tocar, la puerta de la compañía, ¿qué va a pasar? Pues obviamente, ¿sabes qué? nos deben tanto, darle nuestra lana, y precisamente, podemos diseñar una estrategia, Juan Carlos, en la cual, protejamos a la compañía, a las familias de la compañía, ante una situación, vamos a suponer, que, que la compañía solicitó un crédito, de 20 millones de pesos, y, por azar, desde el destino, el socio ya no está, llega, llega el banco, a cobrar los 20 millones de pesos, bueno, está respaldado, con un seguro, el cual, va a salir, avante, a subsanar, esa situación, ante los acreedores, que pueda tener la compañía, en ese momento, exacto, pero sobre todo, que este seguro, fue pagado, a través, precisamente, de la estructura, fiscal de la compañía, y es deducible, 100% de impuestos, a lo mejor, este esquema, del que te estoy platicando, no va a tener retorno, pero bueno, va a generar, una protección, muy amplia, a la compañía, ante cualquier, situación. Sí, o como les decía, el tema este, de generar estos fondos, qué sucede, base en el año 7, de este plan, que puede ser, a 10, a 20 años, vamos a fijarlo, a 10 años, que es lo que hemos, hemos estado platicando ahorita, este, va a ser el año 6, el año 7, imagínate, que, por algo, la empresa, se ve en un bache, no lo puedes pagar, pues hay situaciones, en las cuales, hay una prórroga, que por ese siguiente año, no aportes el capital, siempre cuando el siguiente, te pongas al corriente, o bien, y tú sabes, que de plano, la empresa esta, la empresa A, y tienes un grupo empresarial, pues le está yendo mal, pues a lo mejor, ya sacaste unos activos, y demás, te voy a decir, este fondo está afuera, es un contrato aparte, no es embargable, y no te lo van a poder embargar, pues digo, subsana la empresa, o medio subsana, con lo que tenías, pero eso no lo tocas, y queda lo que haces, pues de una otra manera, a través de tus otras empresas, cumples el contrato de esta empresa, y rescatas tu dinero, durante la época de crisis, de la empresa, de ese año 6, año 7, pues simplemente, ves o no, pones en riesgo, tu liquidez, que a diferencia, que la tuvieras, en otra inversión, por ahí puse mi correo, no sé, creo que no se alcanza a apreciar bien, porque luego, por ahí, el mismo chat, lo limita, cuando es lo que es algún correo de más, les doy mi correo, jc, jc, gómez, 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 sánchez, arroba, jmé, punto com, este, por ahí nos siguen muchos en redes, pero ahí lo dejo el correo, para quien, ahorita lo estamos hablando, muy genérico, de diversas, bolsas, o fondos, que podemos armar, como puede ser, para retención de talento, para pasivos laborales, para reinversión, en equipos, en infraestructura, a lo largo del tiempo, esa connotación de intersocio, que va amarrado del esquema, de la, de los protocolos familiares, del gobierno corporativo, de la empresa familiar, o el retiro, precisamente los socios, pero digo, es, este tema es iniciativo, no limitativo, lo que nos da la imaginación, que queramos formar, nos va a dar, ¿no? Entonces, pues, quien esté interesado, y que platiquemos más a detalle, que, oye, tengo este caso, me interesaría, pues bueno, hemos estado trabajando aquí, con, con, con gente, especialista en el tema, estimado Rodolfo, darle los datos, también tuyos de contacto, a lo mejor hay quienes dicen, pues le mando un correo, por ahí ya les da el mío, da tus datos, tu correo, lo que quieras, que le uses de contacto, WhatsApp, no sé, este, quien quiera contactar, y no sabemos, porque luego este, este video, pues se va a Facebook Live, tenemos en YouTube, y demás, bueno, quien, quien a donde llegue, pues digo, y sabe su interés, pues como siempre, no estamos abiertos, o dispuestos a, asesorar, o a, o a ayudarnos a implementar, estas estrategias, en, en sus empresas, ¿no? Así es, desde luego, bueno, nos pueden encontrar también, en Rodolfo, Olivares, asesores, es una página de Facebook, desde luego ahí nos contactan, y también, nos pueden, mandar un correo, a rodolfosegurosgnp, arroba gmail.com, estamos ahí también, a sus órdenes, cualquier tipo de asesoría, que requieran, con toda confianza, desde luego, cada compañía, cada empresa, tiene, está pasando por, por distintos, panoramas, o, o está viviendo, distintas situaciones, y es por eso, que es muy importante, definir, cuáles son las necesidades, actuales de la empresa, no podemos llegar, con un, con un producto, ya hecho, un producto, ya definido, porque a lo mejor, necesito los caminos, los cuales podamos, solventar, a través de distintas estrategias, ¿verdad? Es correcto, y, como decimos, en este, en este caso, se trata de diseñar, tracks a la medida, ¿no? Este, pues bien amigos, siempre este tema, les digo, es muy interesante, muy amplio, porque podemos hablar, de diversos fines, estrategias, como comentaba, Rodolfo, cada empresa, tendrá sus particularidades, sus necesidades, y lo mejor aún, que este tema, nos lleva, al tema, les digo, de la empresa familiar, ¿no? Y ahí, se prende el protocolo familiar, el gobierno corporativo, cuestiones de actos, y, también, lo mejor aún, si bien es cierto, se fijan fondos, para ciertos objetivos, es una realidad, que este tipo de seguros, tiene su efecto, ¿no? Eso ahorita deduces, el día de mañana, que te retorna el recurso, es un ingreso acumulable, pero bueno, si ya le estamos dando, un fin a los fondos, pues sabemos, en qué lo vamos a invertir, en algunas situaciones, diríamos, bueno, es que el que se lo lleve, el socio, no es deducible, ¿sí? Va a sacar un retiro, a un retiro de vivienda, o algo así, pues no va a ser deducible, ya voy a tener, alante con un problema, pero bueno, estamos hablando de gente, que nos apasiona, nos gusta el mundo fiscal, y como hemos dicho, bueno, tener un proyecto, donde nos va a llegar dinero, en 10 años, si nos dedicamos a esto, y muchas veces, el dinero va a llegar, en cuestión de semanas, y andamos ideando estrategias, pues eso es lo bonito, que te empieza, a ir trabajando estrategias, que a la vez, el reto va a ser, cómo van las condiciones fiscales, cambiando, e ir adecuando, esas condiciones, como lo hemos dicho, yo un tema, por demás, ahí te lo dejamos en el tintero, más adelante, pues el tema, de los activos intangibles, ¿no? Que da mucho de qué hablar, pero por ahí nosotros, en este esquema, de planeación, fisco patrimonial, el tema intangibles, viene a cerrar la pinza, la medida, ¿no? Ya lo platicaremos, más adelante, porque ahorita, el compromiso, esta serie de programas, es, este, pues en las estrategias, fisco patrimoniales, y he, he hecho el compromiso, aquí con Rodolfo, que nos, que nos agende, para platicar, ese tema, de las deducciones, de seguros, del 151, que desafortunadamente, decimos, bueno, ya cerramos el año, ya no cabría, esa deducción, para quienes presentan, ahorita en abril, pero es muy importante, estimados, que, aquí las planeaciones fiscales, no se hacen cuando se va a presentar, la declaración, las planeaciones fiscales, se hacen a lo largo del año, por ejemplo, ahorita, un tiempo de seguro, de 151, artículo 151, de renta para físicas, no lo quieras hacer en diciembre, ve planeando tu futuro, también a 10, 15, 20 años, y ve viendo, cuando lo vas a iniciar, desde ahorita, es muy buena fecha, para empezar a intervenir, y decir, bueno, arranco en el segundo semestre, de 2019, pero es un proyecto, que te va a llevar, no lo vas a terminar, a corto plazo, o lo vas a estar acabando, en 10, 15 años, pero ahorita, a lo mejor, pues eres un empresario, tienes clientes empresarios, que tienen 30, 40 años, 25, 26, no sé, en la edad, ideal para iniciar, este tipo de situaciones, pero más interesante aún, el seguro, del 180, si nos puedes rescatar, al día de hoy, de tener un impuesto alto, y creo que estamos, en una muy buena fecha, hoy estamos, ¿qué? 19 de marzo, pues creo que tendríamos, estaríamos raspaditos, yo creo que si tenemos, que agendarnos, para estar el próximo martes, este, viendo esta situación, este, que ese sí, va a rescatar, tu declaración anual, de 2018, de persona física, que vas a presentar, ahorita, en el, en el, en el mes de abril, totalmente Juan Carlos, estamos raspando, pero estamos a tiempo, todavía, para hacer una estrategia, adecuada, y poder, rescatar, esa, esa parte, esa parte fiscal, algo más, si quieres agregar, si más, Rodolfo, no, pues agradecerte, Juan Carlos, el espacio, la verdad, es de que, bueno, hemos venido trabajando, muy, muy, de la mano, hemos logrado, beneficiar a muchos, empresarios, y sobre todo, con, con esquemas, que están bien, sustentados, sustentados, por la ley, o sea, son esquemas, no nos los sacamos, de la manga, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, se trata de una asesoría integral, y de calidad. Bien amigos, pues no me resta, más que como siempre, desearles una, una exitosa semana, una semana típica, no hoy, martes, que pareciera el lunes, ya mañana, pues estamos ya prácticamente, de lleno sobre el viércoles, les comentaba un servidor, por ahí, este, salir a, a atender compromisos, a partir del jueves, para estar el viernes, en la ciudad de León, Guanajuato, quienes tengan la oportunidad, pues ahí nos estaremos, nos estaremos, saludando, con ese desayuno, que tendremos en la conferencia, de 8 a 11 de la mañana, y estar, este, estar platicando, sobre el tema de, sobre, sobre el tema, de, lo que es, algunos puntos finos, de la declaración, de Morales, y la, este, responsabilidad penal, que pueden tener las empresas, si no tienen el debido cumplimiento, de su contabilidad, de eso estaremos platicando, en la, en la ciudad de León, Guanajuato, este, saludos, mi estimado, Llobardo, por allá, espero haya seguido, ahorita el tema, interesantes estrategias, de seguros, que esperemos llevar pronto, allá al estado de Michoacán, allá con tus, con tus clientes, este, estamos a la orden, como siempre, y bueno, este, por ahí, así, así, ya platicamos, nos saludamos, por ahí, en León, Guanajuato, el día jueves, por la tarde, creo que por ahí, tenemos una, una reunión, este, con nuestro amigo Llobardo, estamos en contacto, y bueno, a la orden con todos ustedes, y que tengan una excelente tarde, noche de martes, un abrazo a todos, saludos Julio, hasta Chiapas.